Hemos tenido un encuentro de trabajo de la FECAI con el presidente del gobierno y con el consejero de Sanidad del gobierno porque la preocupación que tenemos los cabildos ante la situación que nos toca atravesar a Canarias con esa situación jurídica de CAI, el toque de queda. Es verdad que la situación en Canarias en estos momentos es buena ya que creo que se ha realizado un esfuerzo colectivo por parte de los canarios importante para estar en la situación de baja incidencia que tenemos en la actualidad y ha sido una tarea de todos. Le hemos mostrado esa preocupación al presidente, le hemos pedido y le hemos ofrecido y tendido la mano para que nos use a los cabildos insulares para cualquier medida que se quiera aplicar. Nos han adelantado que se va a convocar en los próximos días el Consejo de Seguridad donde está FECAM y FECAI también para trabajar en la línea de que principalmente para el próximo fin de semana no habrá toque de queda. Nos han explicado en qué situación se encuentra ese recurso de casación que esperan presentar durante el día de mañana en un consejo de gobierno ordinario que tiene el gobierno y hemos tratado principalmente eso. Hemos preguntado diferentes dudas principalmente respecto a los horarios que entendemos que los horarios comerciales los sigue aplicando el gobierno, los va a mantener por lo que no ha podido comentar el gobierno para los diferentes niveles y por tanto entendemos ahora que lo que queda es lanzar ese mensaje conjunto de unidad, de trabajo entre todas las administraciones para que todos los canarios sigan cumpliendo este reto de contener la COVID-19 como hemos sido capaces hasta la actualidad. Nos queda un duro y largo camino por delante sobre todo relacionado con la vacunación que es donde está nuestra principal esperanza y por supuesto que también intentar que se sigan cumpliendo a rajatabla las medidas de uso de mascarilla, distanciamiento social y por supuesto los diferentes horarios que se establecen para la hostelería. Esperamos que también según se vaya avanzando en la vacunación se pueda ir flexibilizando y disminuyendo ese control horario a la hostelería, a los diferentes establecimientos de ocio de las islas, sobre todo a los que estamos en nivel 1. Pero bueno, nosotros siempre tendiendo la mano al gobierno, intentando mandar un mensaje único a toda la ciudadanía que entendemos que también esté perdida en este momento entre toque de queda sí, toque de queda no, no decide el gobierno de España que tendrá que decidir el gobierno de Canarias que al mismo tiempo tiene que ser el Tribunal Supremo, por tanto hemos pedido eso, unidad de mensaje y trabajo conjunto que creo que es lo que ha caracterizado hasta el momento a Canarias y esperemos que siga siendo así.